Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Wiptic Tutorial. En el vídeo de hoy, voy a guiarte a través de cómo descargar la aplicación Tubi para tu iPhone. Tubi es un servicio de streaming gratuito con publicidad que ofrece una amplia gama de películas y programas de televisión para obtener la aplicación en tu iPhone. Es un proceso sencillo. Abre tu tienda de aplicaciones y, en el cuadro de búsqueda, escribe Tubi y busca. Busca esta aplicación de Tubi Inkey. Una vez que la abras, pulsa el botón Obtener para iniciar la descarga de la aplicación. Espere unos minutos hasta que la aplicación se descarga en el dispositivo y una vez que es, usted puede comenzar a ver películas y programas de televisión de forma gratuita en sus dispositivos preferidos. Así es como puedes descargar fácilmente la aplicación Tubi para tu iPhone en pocos minutos. Si el vídeo te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa también el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.